Y pasamos a conocer más temas, continúan los problemas de prostitución en el centro de la ciudad, una situación que llevan viviendo mucho tiempo, pero que ahora se ha complicado por la actitud de las chicas, unos comportamientos que complican la convivencia en esta zona. Como ven, esta es una de las zonas donde podemos encontrar un punto de prostitución, algo por lo que los vecinos llevan trabajando mucho tiempo. Estamos otra vez como en el 2006, del 2006 al 10, quitando la prostitución, y trabajamos muchísimo en aquella época, pero ahora otra vez ha vuelto a la andada. Hay también mujeres. Las prostitutas estaban y están y no sé si estarán. Sin embargo, ahora la situación se ha vuelto más complicada. El comportamiento de las chicas no beneficia en nada la convivencia. Tirándole silla a los vecinos, no hay una orden ya con estas mujeres para nada. Ya no se puede dialogar con ellas porque te pones a hablar con ellas y son salvajes. Ya nos insultan a todo el mundo. Eso está mal. Por su parte, hay vecinos que señalan que lo que hagan es cosa de ellas. Ellas están ahí, nada, a su vida. Molestar no me molesta nada. Es su vida y ya está. Una vez que estén de puertas para adentro, yo creo que a nadie le importa lo que estén haciendo. Que no tiene que ver la profesión con la persona. Pero también tienen otro problema. Hay mucha venta de droga en la calle Cuatro Santos. Están vendiendo droga allí, en los prostíbulos. Y tampoco se olvidan de los ocupas. Aprovechan las viviendas cerradas y abandonadas para poder crear su propio espacio. A veces sin provocar molestias y otras causando problemas. Pero la solución podría estar clara. El remedio ahora mismo sería acondicionarle lo que hay para que... Si van a estar de culpa igual, entonces ya que están, vamos a tenerlos en condiciones. Y es que lo que los vecinos necesitan es mayor seguridad. Necesitamos mucha protección policial allí. Hace falta más vigilancia. Piden y no reciben. Ya cansa, cansa de que te la deja de ellas, de por parte de las entidades. Entonces, se dan las quejas y no se soluciona. Entonces, bueno, pues cansa para ellas, que al final son las que están ejerciendo. Y cansa para los vecinos que no hay solución por parte de quien tiene que tener la solución en la mano. Una situación que no solo está presente en el centro de la ciudad, sino también en otras zonas de Cartagena. La solución no está sobre la mesa, pero lo que los vecinos quieren es poder vivir tranquilos. ¡Gracias! ¡Gracias!